2.50 minutos, estamos en directo en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Tenemos información de último minuto con respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Tenemos ya en línea al embajador de Palestina en el Perú, Walid Muakad, quien tiene información que brindarnos sobre un ataque que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Embajador, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha sucedido. Bueno, antes solamente quiero corregir una cosa, porque esta guerra está entre Israel y el pueblo palestino, porque el gobierno palestino no está en una guerra con ellos, sino que esa guerra está del ejército israelí contra la población palestina. Por eso, yo te voy a leer, acá va a llegar el comunicado oficial del gobierno palestino. Lo escuchamos. La masacre, la masacre de la sangre fría cometida, las fuerzas de la ocupación israelí contra cientos de civiles palestinos que se encontraban refugiados en el hospital, el árabe autista de la ciudad de Gaza, seguirá siendo una mancha para siempre la conciencia de la humanidad que ha estado presenciado los órganos cometidos contra el pueblo palestino sin tomar medidas para detenerlo. Toda norma de derechos internacional está siendo quebrantada. Son miles de civiles masacrados, sin vida, y millones de personas están siendo despojados de su humanidad, sometidas a asesinatos sin sentido. Si siguen atacando a la franja de Gaza con miles de misiles y bombas dirigidas específicamente a zonas civiles por aire, por mar y tierra, en este mismo ejército, que también cometió más asesinatos. Exigimos un alto a esta depravación y solicitamos a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad que actúe ahora a condenar a esta impunidad inquebrantable. El Ministerio de Asuntos Exteriores, expatriados, adoptará todas las medidas posibles para defender la criminalidad perpetrada. Embajador, tenemos unos problemas con la comunicación, pero quería hacer algunas consultas porque queremos informar, por supuesto, a nuestra audiencia. Estamos hablando de un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza. ¿Tenemos información de fallecidos de parte de Palestina? Sí, son más de 500 cada 900. La última noticia es que tengo 900 porque este hospital, para que los oyentes sepan, este hospital tienen los heridos, pero dentro de este hospital hay más de 5.000 personas que están refugiados ahí alrededor, están refugiados, porque piensan que esta zona es salva. Lamentablemente, nadie se salvó, ni hospitales, ni mezquitas lo destruyeron, ingleses lo destruyeron, barrieron barrios por barrios, cuadras por cuadras. Es una limpieza étnica totalmente, ese es el holocausto palestino. Embajador. Ese es el holocausto palestino en su propio ojo. El mundo está en silencio. Espero que el gobierno peruano manifiesta su repudio y su condena por todo lo que está pasando. Embajador, y en realidad, a ver, esta información que usted nos está dando oficialmente la ha recibido, obviamente, directamente desde la zona de conflicto. Entendemos que es el Ministerio de Salud quien ha informado acerca de este número de muertos. Sí, sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Te estoy diciendo, mira, la verdad, la verdad, no sabemos si hay más. No sabemos si hay más, porque tú sabes, toda la gente bajo los escombros. Hay gente, hay gente, le están cargando a sus hijos en bolsas de plástico, pedazos. Bueno, lo que escuchamos es lamentable, embajador. Quería preguntarle acerca de la situación en Palestina. ¿Cuál es la situación, a ver, cuál era la situación incluso antes del bombardeo? ¿Cuentan con luz, con servicios básicos? Antes del bombardeo, acá tengo el informe de hoy día. Dicen que 14 miembros de Naciones Unidas han sido asesinados en Gaza. Medio millón de palestinos siendo desplazados. Y las Naciones Unidas informan que solo hay abastecimiento de comida para cuatro días. No hay equipo médico suficiente en los hospitales. No hay agua ni electricidad en toda Gaza. Naciones Unidas está advertido sobre una crisis sanitaria debido a las muertes que están bajo los escombros. 52% de los asesinados son niños, según el Ministerio de Salud palestino. Quiere decir, los cadáveres que están abajo en los escombros, ya tú sabes, durante la que no pudieron sacarlo, están abajo y van a causar muchas enfermedades. Y embajador, sabemos que estos ataques que se están dando en Franja de Gaza vienen de parte del grupo terrorista jamás, ¿verdad? El gobierno, ¿ustedes se están haciendo algo para...? No, no, escúchame, escúchame. Hamas no es el grupo terrorista. Y tampoco ustedes no lo pueden decir terrorista. ¿Sabes qué? Porque a los israelíes no lo pueden decir terrorista. Entonces, al grupo de Hamas le dicen terrorista, al bombardeo que mató a 4.000 personas. ¿Cómo le llama usted? ¿Pero qué son entonces? ¿Qué es Hamas? No, no, ¿cómo le llama usted? ¿Cómo le llama? ¿Le llama terrorista? ¿O le llama genocido? Esto es bombardeo israelí. Es bastante bien. Bueno, pero... Este, ese todo, ¿estás hablando...? No, estamos informando... ¿Estás hablando...? Sí, sí, dígame, señor embajador. Dígame, dígame. Este todo, lo que estoy informando, todo es bombardeo israelí. Exactamente, estamos informando del bombardeo israelí hacia un hospital de acuerdo con información del Ministerio de Salud de Palestina. Claro, sí. Estamos informando, pero también han habido ataques... No, no, el terrorista, el terrorista... No, no, cuando hablas terrorismo, hablan terrorismo de Israel. Israel es el terrorista, el que mata 4.000 personas. Y los ataques de Hamas... Los ataques de Hamas, nosotros condenamos cualquier ataque, sea de este o del otro, ¿me entiendes? Sí, perfecto. Pero uno no puede resumir en un ataque de Hamas con 75 años de masacres, bombardillo, de asesinato al pueblo palestino. Por el amor de Dios, tienen que ser justos. Es un problema que Israel es el verdugo el que rechaza obedecer a la comunidad internacional y retirar de nuestro territorio. Claro, entendemos la diferencia. Estamos bajo ocupación. Entendemos la diferencia. Para recordar a nuestros oyentes, embajador... Usted no debe tener diferencia. Es un ocupante. Es el ocupante que ocupa un país por medio de la fuerza del terror es terrorista. Entendemos, embajador. Entendemos, embajador, por lo que están pasando. Entendemos lo que nos está comunicando a través de RPP Noticias. Solo para recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el embajador de Palestina en el Perú, Walid Muakad, porque se ha realizado un ataque de Israel, un ataque aéreo contra un hospital en Gaza que ha dejado al menos 200 muertos, que el embajador nos ha comentado que son más de 500, que ha subido a 500 de acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina. Embajador Muakad, estamos ya para despedirnos, estamos informando, estamos comunicando a nuestra audiencia y siendo también empáticos con el pueblo de Palestina. Estamos tratando de brindarle a nuestra audiencia ambas partes. Entendemos lo que nos cuenta o lo que nos dice su argumento del tema de Israel, los ataques, todo, cualquier tipo de ataque es condenable. Para empezar, cualquier tipo de ataque más allá de la calificación que se le quiera dar y entendemos por lo que están pasando, sabemos que es un tema complejo que viene de años atrás, sabemos que viene desde hace mucho tiempo y realmente le agradecemos mucho su tiempo. Si tiene algunas palabras finales, embajador de Palestina en el Perú, Walid Makad, para nuestra audiencia, lo escucha todo el Perú, por favor. Gracias. Embajador. Bien. Hemos conversado con el embajador de Palestina en el Perú, Walid Makad, dando cuenta de un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza que ha dejado al menos más de 500 muertos, según el Ministerio de Salud de Palestina y según también ha confirmado el embajador palestino en el Perú, Walid Makad. Está escuchando RBP Noticias, la voz de todo el Perú. En cualquier momento, vamos a continuar informando, vamos a continuar informando sobre este conflicto y actualizando por supuesto la información según este...